En las cuevas durante el fin de semana largo el pasado domingo, se vivió la primera edición de la Expo Multimarca. También allí, en la zona del puerto, hubo feria de emprendedores y artesanos. Luego de un año complicado, decidimos hacer este primer encuentro, un encuentro de vehículos, de autos, la mayoría de Audiocar. La verdad que para ser la primera vez que organizamos esto bastante bien, siguen llegando vehículos. Vinieron algunos vehículos de Victoria, de Diamante, de Oro Verde. Y bueno, algunos vinieron a la mañana y ya se fueron porque se hizo largo el día, un día complicado, mucho calor. Así que bueno, todavía sigue llegando gente. Así que bueno, contento por esta primera experiencia también. Las cuevas es un lugar que la gente elige mucho. Tenemos un paisaje hermoso que se puede apreciar acá a mi espalda. Y bueno, generalmente siempre se realizaba todo en un mismo sector, ¿no es cierto? Y este año decidimos ampliar el recorrido. Entonces está como todo más separado también para que la gente pueda circular, que esté cómoda. Y bueno, así que la verdad que todo es muy lindo. Y bueno, sigue llegando gente también a la costa, mucha gente se cruza la isla, ahora que está repuntando el río. Así que bueno. Bruno, ¿qué es lo que se viene en lo que es el tema de cultura aquí en Las Cuevas? Y bueno, ahora sí, ahora estamos ya cerrando el año. La verdad que bueno, nos quedó pendiente para la tradición, por el tema de las elecciones. Teníamos muchas ganas y bueno, ahí la presidenta está viendo con la fiesta del pueblo isleño, qué es lo que se puede hacer, lo mejor que se pueda se va a realizar. Un encuentro con gente que se ha acercado, aparte de ser distintos grupos, digamos, de distintas localidades, acompañando esta iniciativa y bueno, también por primera vez, digamos, presentándose acá en Las Cuevas para acompañar a la gente. Así que agradecerles también a ellos este momento, digamos, que ha sido una jornada que ha estado completita para disfrutar con la familia. Ahora, activando de nuevo la feria, como vos decís, con todo lo que es, digamos, lo que implica toda esta espera que tuvimos por el COVID. Y bueno, hoy encontrándonos acá con los distintos feriantes y también acompañando a la gente del emprendimiento de Las Masitas. Para nosotros, más que importante, digamos, que este evento organizado por el área de cultura se haya llevado adelante y bueno, con el acompañamiento también de los vecinos y de la gente que se acerca hoy a acompañarnos. Con las distintas áreas, el área de la producción que ha trabajado mucho con las ferias, el área de ambiente que es nueva en la comuna y que ahora también está haciendo actividades, hoy presente mostrando alguna de esos comienzos, digamos, con respecto a lo que es el cuidado del ambiente. Así que para nosotros es nuevo en la comuna y queremos que la gente también tome parte y pueda aceptar, digamos, este nuevo desafío que tiene desde el área. Exacto. Bueno, un desafío, Florencia, contanos un poco, ¿cuáles son tus expectativas? Y la verdad que acá todo lo que se está haciendo desde el área de ambiente, que como decía Susana, es un área nueva, se empieza siempre todo desde cero, digamos, tratando de a poquito, de que la gente vaya aprendiendo cosas nuevas o tomando nuevos hábitos. No es fácil, pero bueno, se está tratando. Es un trabajo de día a día. Sí, de todos los días y de mucho tiempo, digamos, es complicado a veces cambiar hábitos que la gente tiene desde toda la vida y hoy en parte acá en la feria lo que estamos haciendo es un poco difundir información nueva sobre nuevas ordenanzas o cuestiones así que hemos estado trabajando como para que la gente se vaya informando del tema y vayan sabiendo, digamos, que hay nuevas reglamentaciones o cosas que van a tener que empezar a adaptarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!